Muy buenas, estás en GabyTutos. En este vídeo vamos a ver cómo invertir o comprar criptomonedas en Revolut. Paso a paso, muy sencillo. Para ello, lo primero que necesitas es tener saldo en tu cuenta de Revolut. Este saldo es el que se utilizará para comprar las criptos. Puedes tener saldo en euros, en dólar o en cualquier otra moneda de las muchas que acepta Revolut. Lo que vamos a hacer una vez tengas algo de saldo en cualquiera de las cuentas es ir abajo en el menú. Tenemos el botón de cripto y dentro de aquí tenemos el botón de invertir. Y al darle a ese botón tenemos aquí las diferentes criptos que son todas estas que están disponibles en Revolut para poder operar. Entonces vamos en este caso, por ejemplo, a seleccionar Bitcoin y vamos directamente a... Bueno, aquí tenemos el gráfico, debajo tenemos un poco la información, capitalización de mercado y aquí tenemos el botón de comprar. Como es, también tenemos tres puntos por si quieres enviar o recibir, pero lo principal es comprar. Entonces a partir de aquí podemos poner el precio directamente en euros y te saldrá debajo a lo que equivale en BTC, que en este caso es una fracción muy pequeña. O podríamos poner el precio directamente en BTC, ¿vale? Entonces una vez le des a revisar orden, te aparecerá cuál sería el coste de comisión, el precio, cuánta cantidad compraría según el precio actual, porque es una compra a precio de mercado, según el precio actual compra al precio que puede, según la oferta de manda, etc. La comisión que cobra Revolut en criptomonedas, la tienes por aquí, es de 1,49%, ¿vale? Prácticamente un 1,5 por transición. Por lo tanto, si compras 100 euros, pues 1,5 euros irá a comisiones, ¿vale? En este caso, como el mínimo es 1 euro, no me merecería la pena comprar 5 euros porque se me va mucho en comisión, pero porque nunca se compra 5 euros, se compra más. ¿Vale? Entonces a partir de aquí, como ves, tienes la opción de reducir la comisión de inversión a 0, si optas por alguno de los planes premium, también si te llegara a interesar, o a 0,5 a muy bajita. Pero bueno, si quieres como tal hacer la compra, que en este caso voy a sacrificar este 1,5 de comisión para hacerle ejemplos, espero que dejes tu like en consecuencia, pues le daríamos a confirmar orden, si estás ok con todo, y ¡pum! Acabo de comprar esta cantidad de Bitcoin. Y ahora ya tengo en mi wallet esta cantidad que acabo de comprar, y bueno, justo se ha dado de que tenía pendiente de recibir otra transición y la he recibido al momento, pero bueno, lo importante, lo que he comprado es esto, ¿vale? Por eso ahora en mi cartera sale Tether, que es lo que había recibido, por valor de 18, y por valor de 3,4, restando a la comisión es lo que me acabo de comprar ahora mismo, que es Bitcoin. Ha dado justo la casualidad de que justo he recibido cuando he completado también la transición, pero bueno, la transición que he hecho yo ahora con vosotros es esta, con euros he comprado BTC por esa cantidad, ¿vale? Y este es un poco el proceso que he hecho. Y esto mismo lo podríamos hacer con cualquier otra cripto, a través de cripto, siempre que tengas saldo. Luego en cualquier momento, si por ejemplo nos vamos a Bitcoin, podríamos vender cierta cantidad de Bitcoin, o todo lo que tengas, y directamente pudiéndolo obtener en euros, por ejemplo, y por lo tanto se depostaría en tu billetera de euros una vez vendas, ¿vale? Porque siempre el saldo que tengas aquí en la sección de cripto será el saldo invertido en criptomonedas. Ten en cuenta también que dentro de las criptos tienes aquí la opción de hacer una lista de seguimiento para tener algunas más vigiladas, sería la estrellita, y también tenemos aquí para ponernos una alerta cuando el precio baja de X cantidad, etcétera, ¿vale? Simplemente para que también tengas en cuenta que tienes otras opciones. Espero que, como digo, te haya servido, tienes más vídeos en la descripción de Revolut, échale un ojo, nos vemos si quieres en un próximo vídeo. Un saludo y hasta otra.